¿Sabes cuántas veces me caí? Muchas. Tal vez, muchas más que vos. Pero no importa, porque hoy estoy de pie. ¿Sabes cuánto lloré? ¿Cuánto reí? ¿Cuánto canté? Tal vez, no sepas mucho de mí, pero vas a conocerme. Quiero que me conozcas, que seas mi amigo, porque tenemos algo que nos une. Algo muy fuerte, muy puro. ¿Sabes qué es? La música. La música de cuarteto. Esa que corre dentro de nuestros cuerpos, tan fuerte que a veces pareciera que va a hacer estallar nuestros corazones. Esa que nos une, esa que amamos y que siempre vamos a defender. Mientras haya un escenario esperándome, voy a subirme a él, con fuerza, con dignidad, y voy a cantar con alegría para vos. Siempre para vos. Bueno, empecemos por el principio. Hola, soy Marcos Bainotti. Aquí comienza mi show. Aquí comienza lo mejor de mí. Lo mejor que hice fue amarte. Lo mejor que hice fue quererte. Lo mejor será, porque te esperan otros frases. Lo mejor será que ahora me dejes. Lo mejor será, porque te esperan otros frases. Lo mejor es que te esperan otros frases. Lo mejor que hice fue encontrarte. Lo mejor que hice fue enseñarte el amor. Lo mejor tú fuiste, por eso yo te bendigo. Lo mejor de mí se va contigo Solo tú, te cañas y te hiere Solo tú, me matas cuando quieres Solo tú, serás quien viva dentro de mi cuerpo Solo tú, tendrás mi alma siempre Solo tú, me juegas a quererme Solo tú, me llamas y me tienes Solo tú, serás quien viva dentro de mi cuerpo Solo tú, tendrás mi alma siempre Arriba las palmas, arriba las palmas, vamos Lo mejor será que ya te vayas No demores más la despedida Llévate un beso, el recuerdo de quien fuera El que te amó más que a su vida Solo tú, te cañas y te hiere Solo tú, me matas cuando quieres Solo tú, serás quien viva dentro de mi cuerpo Solo tú, tendrás mi alma siempre Solo tú, solo tú, serás quien viva dentro de mi cuerpo Solo tú, solo tú, serás quien viva dentro de mi cuerpo Solo tú, serás quien viva dentro de mi cuerpo Solo tú, serás quien viva dentro de mi cuerpo Solo tú, serás when natas cuando quieres Y solo tú me matas cuando quieres Y solo tú serás bien viva dentro de mi cuerpo Solo tú tendrás mi alma siempre, siempre Solo tú te juegas a quererme Y solo tú me llamas y me quieres Y solo tú serás bien viva dentro de mi cuerpo Solo tú tendrás mi alma siempre, tendrás mi alma siempre Tendrás mi alma siempre, siempre